Bienvenidos a Lucinda Treble. El día de que nos invita a ver es Lucinda. Lucinda. ¡Hola! Bienvenidos a Lucinda Treble. Yo soy Lucinda y este es Ebra. ¡Yay! Ya por fin lo traje porque es la semana de Harry Potter. Y si viene una persona que puede, puede que sea un Harry Potter que yo, etc. No puede, soy el perro. Y hoy vamos a hacer el salto de se matar. Y ya tenemos aquí la tacita. Entonces, dale, Lucinda. De verdad, entre ojo a los ojos, Lupi y Lucis. ¡Súper bien! ¿A quién besas? ¿Con quién te casas y a quién mandas? Ok, ¿a quién beso? Lucis. ¡He es hot! Me casé con Lupi, yo creo. Obvio, tú también. Y mató a Bruno. ¡Wow! Luna, Neville y Ron. Miren, creo que voy a matar a Ron. No me maten, por favor. Pero es Ron. O sea, ni siquiera quisiera besarlo ni casarme con él. Es como que beso a Luna y me caso con Neville para todo el video de ahí. Sí, o sea, obviamente tenemos en la mente al actor, pero ahorita está hermoso. Pero siento que Neville sería un buen esposo. No, entonces, sí. Me caso con Mary. ¿Por qué? Hermione. ¿Por? Hermione. Genie y Cho. Para romper a Cho. Entonces, ¿qué? ¡Sí! ¿So? ¿De qué hombres como amor? ¡Sí! ¡Vol de amor! ¿Vol de amor? Sí, hombres te voy a matar. ¡Vol de amor! Ok. Me caso con Cho. Sí. Beso a Draco. Y Manso. Ajá. No, no, no. Pues sí. ¡Ah! ¿Te tocan? No, madre. Cedric. Dumbledore. Cedric. Y... La dama gorda. Manso la dama gorda. Esto no es una pintura. O sea, nadie no la puede pasar. ¿Te puedes besar? Este... Beso a Dumbledore. Mejor decir, no me voy a hacer con él. ¡Y me caso con Cedric! Está hermoso. Injusticia en su máximo esplendor. Tom, Charlie, Weasley y un lamento. Pues dicen que besan bien. Un lamento. Está chido el beso. Un lamento. Beso a Charlie. Y me caso con Tom. Bellatrix. Oliver Wood. Y Myrtle Lajorna. Me caso con Oliver Wood. Porque ya saben Oliver Wood desde que es de mis crushes. Beso a Mertz de todos modos nada más. Es como Abuelada. Y Mató a Abuelada. Ok. Me tocó Slow Horn, Snake y George. Ok. Ok. Me casco George. Te vas a tener que ir toda tu vida. Hisako. Yo creo que a veces es Snape, Mató a Abuelo. Me tocó. Esos sabes Nate. Es algo que la más triste del mundo. Fred. Ginny. Te odio. Te odio. Y todo mi alma. Victor Crumb. Ok. Mato a Ginny. ¿Qué? Ay, definitivamente le voy a matar a Jenny. Oye, ¿no? Beso a Víctor Cohn porque, uy, sí, extranjero, este, exótico. Y yo lo quedé en casa con Fer. O sea, ya vamos a ver qué cojones. Sería, estaría cool. Harry, Fields. Ok, y te acuerdas porque no vamos a matar. Umbridge. Ok, no, no vamos a matar. No vamos a abrir. Besos a Filch. Ok, ¿me caso con Harry? Sí, obvio. No, Mato Filch. Besos a Víctor. Nice. ¿McConnello? Si lo ves a Remini, en verdad, salgo por supuesto que no. Sirius. Y Hermione. Ay, no, es que McConnello... Ya vivió. Bueno, sí. Bueno, que el día vivió, ya vivió mucho. Y... Ay, no. La amo, pero no sabía ni Besos a Víctor. O sea, de verdad seré con ella en mi casa. Es que una bonita. Ajá, no puedo. Obviamente beso a Sirius, pero todos que es joven. Sí, es Sirius o joven. Y me casi con Hermione. Y bueno, eso fue todo mi Metroid. Síganme en Twitter, Facebook, MySpace, Photoshop. Metroid. Eso es más importante. Aquí va a poner el Twitter de Mare. Ahí le pican si quieren seguirlo. Está soltado, chicas. Entonces, por si gustan. Nos vemos el próximo video. Llegan a la cocina que me inviten más seguido. Soy súper público para no estar allí. Si quieren que me inviten más seguido, ahí me dicen. Le dan like, como hace. Este... Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Por cierto, se nos olvidó decirles. ¿Se acuerdan que es un video que les recomendé? El video musical de una banda. Se llama Overcry. Se salió yo en el video. Vean, lo estamos haciendo. Sí, sale en el video y nuestras voces salen en los coros. Nuestro primo. Nuestro primo es el batallista. Ajá. Y la banda son mis mejores amigos. Entonces, vayan y chequen el video otra vez. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí abajo. Aparte, el álbum ya está en Spotify. Y ya está en iTunes. Y ya está en Google Play. Ajá. Y las letras ya están en Internet. Sí. Todavía está en físico, pero luego lo decimos que está en físico. Sí. Yo creo que como el 30 de agosto ya va a estar en físico en todas las tiendas de Saharys. It's Up y así. Ajá. Entonces, para que los vayan checando. Están en todo momento de ver. Entonces, está chido. Adiós. Así está.